Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Era la clasificación. El VAR anuló el gol de Alexis Vega por fuera de juego. El gol de Vega que revivió por un minuto a los Diablos Rojos del Toluca se produjo al minuto 80, cuando el delantero se topó con el esférico afuera de la vía chica y lo condujo con facilidad hasta quedar mano a mano con el arquero Talarrangel. Vega le ganó la jugada y de un izquierdazo conectó el balón en la red cerca del poste derecho. Los fuegos artificiales detrás de las porterías del Nemesio 10 se encendieron de la misma manera que lo hizo la afición de los Diablos, que llenó el recinto para alentar a su equipo. Vega procedió a quitarse la camiseta instantáneamente y festejar con sus compañeros y director técnico entre lágrimas antes de que el momento se volviera amargo. Por su parte, Ramos Rizzo explicó la jugada y el porqué de la anulación durante el programa fútbol picante de ESPN. Si la toca el jugador de Toluca en forma directa es fuera de juego automático, pero si la toca el del Guadalajara, él no lo hace de forma voluntaria, sino que va en búsqueda de la pelota para tapar un disparo. Se califica como un rebote, una acción involuntaria del balón hacia esa zona. ¿Por qué se señala? Porque el jugador del Toluca saca ventaja de su posición, por eso se señala fuera de juego en forma correcta. Para mí, está bien señalado y bien anulado el gol, afirmó el exilvante. Aunque la anulación del gol de Alexis Vega representa un trago amargo para los simpatizantes de los Diablos Rojos del Toluca, todos los factores indican que Luis Enrique Santander hizo lo correcto, siguiendo las normas y protocolos marcados por la Liga MX. Por otro lado, el fuerte cruce de Alexis Vega con Ricardo Marín en plena Toluca contra Chivas. En el primer tiempo, Ricardo Marín quedó tendido sobre el campo de juego. No contentos con ello, los jugadores del Toluca consideraron que estaban haciendo tiempo. Es por eso que Alexis Vega se acercó a él para recriminarle, y fue allí cuando ambos jugadores se cruzaron y le dieron inicio a un conato de bronca. Cuando Marín se levantó del suelo, ambos jugadores tuvieron un fuerte cruce de palabras, y en medio del mismo Alexis Vega comenzó a decirle, putz muerto, al delantero de Chivas. La pelea continuó durante varios segundos y desencadenó en un conato entre los demás futbolistas. Tal es así que muchos jugadores del Toluca y Chivas comenzaron a discutir entre ellos, y hubo varios empujones. Aquella discusión entre Alexis Vega y Ricardo Marín le dio el inicio a la principal bronca del primer tiempo, y el insulto del futbolista de Toluca a su ex compañero no pasó desapercibido. El delantero del Guadalajara le habrá respondido a Alexis Vega con una indirecta mediante una publicación en Facebook al tiempo del partido. Bendecidos, Dios es justo. La grandeza se impuso. Claro, no todos pueden ser parte. Vamos hermanos, estamos en semifinales. Elijo creer. Dale rebaño. Publicó. Ya por último, Renato Paiva confirma su futuro tras la eliminación del Toluca en la liguilla. Notoriamente golpeado, luego de no haber podido ganar en casa, Renato Paiva se expresó sobre la eliminatoria en la liguilla, tomando fuerzas y rescatando lo hecho por sus dirigidos. Debo decirles el orgullo que tengo de ser entrenador de este grupo de jugadores. Su afición tiene que estar obviamente triste y frustrada, pero también muy orgullosa del grupo que se está construyendo aquí, del futuro que viene para el club. El partido de hoy no deja dudas. Absolutamente ninguna aquí las has visto, afirmó el director técnico de Los Diablos, considerando que su equipo no merecía quedarse fuera de tan tempranamente. El estratega realizó un balance de lo ocurrido en ambos juegos y aseguró que no es justo que los futbolistas se hayan ido con las manos vacías. Lo que mi equipo ha hecho, jugamos el playoff como deberíamos de jugar. Un detalle de una jugada de rebotes, nos daña y perdimos la eliminatoria. Ahí nos pasó desde la expulsión algo el anulado. Los palos, el portero de Chivas que fue el mejor del partido. En esta eliminatoria hemos sido mejores 11 contra 11, 10 contra 11. El balón no ha querido entrar, agregó el portugués en rueda de prensa, tras la conclusión del compromiso de la vuelta. Se queda. El entrenador del conjunto de Escarlata informó a los reporteros presentes que continuaría al frente del Toluca la próxima temporada. El futuro para mí es con más tiempo de trabajo. Seguramente las señales son positivas para el futuro del Toluca. Sé lo que me espera en las próximas horas y decir a los chicos que ni todo es malo cuando pasa eso. Y más allá del resultado que nos deja fuera, hay muchas cosas buenas y hay que aprovecharlas. Generar fuerza, motivación y creencia. Ser conscientes es mi función ser el punto de equilibrio. Sacar lo positivo para generar trabajo para lo que viene, reveló quien estará a cargo de los rojos en el torneo de apertura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.